Yo llevo un tiempo que me tiene algo sorprendida, desde este trabajo mío que ahora tengo de ser vecina gestora, para entendernos, es decir, alcaldesa, pues me sorprende que me reprochen algunos el que tengo un discurso, dicen, buenista, dicen, es que la alcaldesa tiene un discurso del buenismo. Y yo me pregunto, es que realmente creemos que desde la política el discurso debe ser el del malismo, ¿de verdad? ¿Es eso lo que esperamos? Pues a veces a mí me da la impresión de que sí, porque me decía, y lo he leído además en un autor que hace un análisis muy importante de nuestra sociedad, que actos desde la política que son absolutamente reprochables y que son delitos, como es el acto de la corrupción, porque la corrupción es que pienso en mí y no pienso en los demás, acaban intoxicando la moral de la ciudad. Y por eso puede explicarse algo que parece inexplicable, que a quienes han sido dirigentes corruptos, no parece que haya el rechazo que todos esperamos que tuviera haber, porque quizás se nos ha contagiado de esa degradación estética, de esa degradación ética, y ahí estamos. Por eso es tan importante lo que hacéis, y por eso es tan importante seguir apostando por la bondad. La bondad es la expresión de la política. Uno puede en última instancia, si tiene algún especial negocio, puede estar trabajando para su lucro personal, etc., pero la política no. La política exige trabajar para los demás, exige trabajar para el bien de todos, exige la bondad.